Bueno, hola cositas guapas, ¿cómo va eso? Mi nombre es Naoki Cooper y estamos aquí con Morenatsu y diréis... ¿Qué? Habría jurado que había terminado el juego, ¿no es así? Por supuesto que sí, no os precipitéis, por supuesto que me he pasado el juego al 100% ya con todo lo que podía seguir avanzando Pero sin embargo he querido hacer este pequeño especial, el especial de Torajiko Ya que su ruta no estaba completa al 100% si recordáis perfectamente Pero hay algunas partes en las que se ve que hay como trazos de lo que se podría ir trabajando con la ruta Y evidentemente quería compartirlo con vosotros, ese tipo de cosas Yo no voy a decir, principalmente por a modo protesta en plan ¡Creemos, ruta de Torajiko! ¡Creemos, ruta de Torajiko! Ese tipo de cosas Así que vamos a ello porque realmente tengo muchas, muchas ganas Aparte también lo he estado haciendo porque si estáis viendo esto es porque voy a empezar en nada las clases de nuevo Y quería brindarme de esto porque me encanta Torajiko al fin y al cabo Realmente junto con Yuichi era mi amor secreto en Morenatsu Aunque creo que amo más a Torajiko que a Yuichi-san No lo puede evitar, ¿vale? O sea, ¿really? Es perfecto Bueno, vamos a ir con ello entonces Recordáis esto No elegí correctamente para hacer que mi pobre tigretón estuviera feliz Ahora lo voy a hacer por mis narices ¡Delicioso! ¡Increíble! ¿Tú y Tatsuni pensáis eso? Bueno, eso es porque está delicioso Esto quiere decir que tú te has vuelto verdaderamente habilidoso, Torajiko Ya veo, en ese caso hay más Si fuese solo Tatsuni, él comería el desastre y seguiría diciendo que está bueno Si digo que está bueno, quiero decir que es así, Torajiko Espera, tú debes de estar hablando extraño Naoki dijo algo como eso antes Los hombres no desperdician los pequeños detalles Una palabra para los sabrosos es suficiente, ¿cierto? Segundos Lo entendí Desde que Naoki sigue teniendo algo, puedes seguir cogiendo todo sin parar ¿Qué hay si pido por un segundo plato? Entonces Date prisa y pon tu propio restaurante Entonces podré comer tu comida cada día ¿Por qué tiene que ser de esta manera? Si tengo mi propia tienda Estaré Usaré el camión del grupo Midoriya todo el tiempo Mejor que estés preparado para esto En ese caso Tomaré también algo cada día Y tendrás que cocinar para mí Vosotros dos sois llenas No, soy un dragón Y yo soy humana Según la última vez que lo comprobé Oh, ¿qué más da? Solo comed tanto como queráis Lo haría incluso si me dijeses que no lo haría Que no lo hiciese Realmente sería genial Comer la comida de Torajico cada día Yeah, lo sería Realmente lo sería Soy así, ¿ok? Realmente me gustaría mucho La comida de Torajico tiene muy buena pinta Bien Siguiente paso De todas maneras Recordáis que había También una parte Aquí casualmente Tenemos a Kounosuke A Sun Y sin embargo también a Torajico Pues esta vez ¡A por él, biches! Ojo, es que es el mismo día Entonces Bueno, o sea Vale, entonces Iré contigo, Torajico Torajico parece ser el más confiable Así que le elijo a él Se nos dijo de ir al gimnasio Las escaleras y la sala de música Disculpa, ¿me podría decir algo? Esto seguro que... ¡Yap! Vale Muy bien El gimnasio Hay un rumor de un jugador de baloncesto sin cabeza aquí Una noche había sonidos viniendo del gimnasio El profesor con el turno de noche miró Y vio a uno de los estudiantes practicando baloncesto Pensando que era una hora extraña para estar haciendo esto El profesor cuidadosamente entró en el gimnasio Pero bajo una más cercana inspección El niño no tenía cabeza Y donde su cabeza debería haber estado Había una pelota El profesor encontró la cabeza del chico Y parecía... Y con una abrumante sonrisa miró hacia el profesor y rió Entonces desapareció junto con el cuerpo No hay nada aquí El pobre Torágico tiene miedo ¡Qué rico! Me encanta Torágico Estás agarrando mi brazo demasiado duro ¡Ah! Lo siento Si no pasa nada, bobalicón ¡Qué mono es, por favor! Él me deja ir por un momento Pero unos cuantos pasos más tarde Él me agarra de nuevo No es que no me guste esto Me encanta, de hecho ¡Quiero decir! ¡Olvídalo! Solo desearía que su agarre fuera un poco más débil ¿Sabes Torágico? Estaba pensando algo antes ¿Que qué? Torágico, estás asustado No, no estoy asustado No estoy asustado Para nada Pero no me gusta esto ¿No solo quiere decir eso que estás asustado? No estoy asustado ¡No es eso! Ajá Seguro Bueno, solo lo dejaré de esta manera por ahora Tal vez Yo había estado de mal humor desde que vinimos adentro No estaba fascinado con el plan de Kounosuke No quería hacer una prueba de coraje Así que ¿por qué estamos haciendo esto? Las escaleras de... Esto también lo sabemos Pero... ¡Aaah! ¡Esto lo conocemos de sobra! ¿Torágico? ¿Hm? Por algo de tiempo ahora Torágico ha estado aguantando mi brazo Tengo miedo de estar asustado Pero el que está cerca de mí está tan asustado Que me calma por alguna razón Mi brazo está simplemente dolorido ¡Aaah! Torágico no tiene remedio de esta manera No estaba esperando que él fuese de esta forma Miro hacia el espejo Y aprieto... Aprieto el... La blanca Terminé mi cuota para esta área Entonces inmediatamente pienso sobre nuestra siguiente localización Dime por favor que no es el maniquí Pero... Parece que hay algo Algo en el espejo Permanezco quieto y llamo a Torágico ¿Torágico? ¿Qué qué? El espejo ¿El espejo? ¡En tu hombro! Ambos miramos hacia el espejo Una mano se alzó detrás de Torágico ¡Aaah! El momento en el que él ve esto Torágico corre acelerado arriba a las escaleras Le persigo En el grande duda Y le atrapo a la vez que escalamos las escaleras Nosotros aseguradamente llegamos al siguiente piso ¡Torágico! No hay más escaleras que lleven arriba ¡Eeeh! ¡Esa cosa apareció! ¿Lo hizo o no es así? ¿Lo viste justo ahora? Él está completamente en shock Me encanta la cual ha comentado en el plug ¡Eeeh! A propósito Reí y... Sonreí y reí Hacia Torágico ¡Yup! Aquella mano había aparecido detrás de ti ¡Fue mi mano! Entonces le di en... Le di una señal de V ¡Victoria! ¡El fenómeno paranormal! ¡Naoki! ¡Tío, tío! ¡Me estás retorciendo demasiado! ¡Cállate! No pensé que funcionaría tan bien Mientras estaba recibiendo un fuerte bloqueo de cabeza Ahí rascado de cabeza bromeando Desesperadamente me disculpé hacia él Pero aún así ¡Eres tal gato asustadizo, Torágico! ¡No hay nada de lo que tenga miedo! ¡Sólo que... No me gusta esta clase de cosas! Desearía que él pudiera solo admitirlo ya Para él estar tan en pánico Y aún así sigue desesperadamente negándolo Es tan adorable y me hace reír ¡Es cierto! ¡En serio! No estoy asustado para nada Al otro final de la oscuridad Escucho un sonido No solo Torágico se hiela Pero lo hago yo también En el edificio completamente silencioso de la escuela Navi cállate No es el momento Hay un cierto sonido Ampaneante Es el sonido de un metrónomo Deslizándose hacia atrás y hacia delante Está delante de nosotros La sala de música La maravilla La maravilla que hay es el músico Sin forma Cuando la sala estaría vacía Puedes escuchar el sonido de un piano El metrónomo El cual no ha sido tocado Es dicho que comienza toqueando su propio ritmo ¿Vas a entrar ahí? ¿Qué deberíamos hacer? Es demasiado peligroso Pero entonces No conseguiremos ninguna foto No es solo sobre Kounosuke Es sobre Sunkun también Como su senpai Si tuviera que decir No podía tomar Koun ninguna foto Porque estaba demasiado asustado Eso sería realmente patético Lentamente me aproximo a la sala de música Por favor Morenatsu tiene más emoción De lo que me esperaba El sonido se vuelve más claro No hay error en ello Que es el sonido de un metrónomo Es la mitad de la noche Nadie podría haberlo confundido También en las vacaciones de verano Así que no hay razón Para que alguien vaya dentro de aquí Agarro mi cámara Con mis palmas sudorosas Torajico está ocultándose detrás de mí Y no dejará ir mi camiseta Rellándonos cerca el uno del otro Permanecemos ante la puerta De la sala de música La cual estaba abierta Por alguna razón Me hago a la idea Y cuidadosamente he hecho una ojeada En la apertura Por solo un momento Gran éxito Mi corazón Mi corazón Un repentino flash de luz Viene desde la sala de música Entonces una voz familiar Y Iluminados por La luz del flash Un rostro familiar ¿Cómo fue eso? ¿Estabais sorprendidos? ¿Por qué está Sokonosuke aquí? Gran éxito ¿Por qué está riendo? En otras palabras El metrónomo de antes ¿Así que es de esta manera? Una vez que entiendo la fuente Cachis me entra el hipo Ahora no Mi miedo de antes desaparece Algo diferente llena mi cabeza Y lo golpea ¡Kounosuke! ¡Eso duele! ¡Déjame ir! ¡Porra! ¡Cállate! Torágico Le empieza rascando ahí la cabeza Y usa mi Y uso mi rascadora técnica combinada ¡Estoy muriendo! ¡Te lo mereces! Después de un rato Finalmente le liberamos Y él aguanta su cabeza y gruñe ¡Oh! ¡Eso fue malo! ¡Un truco bueno para nada! ¡Es justo como Naoki dice! ¡Oh! Si fuera un fantasma Definitivamente te cazaría No hagas esas cosas Que sé cómo suele terminar eso, ¿eh? Mientras nos estaba maldiciendo Kounosuke Apunta hacia el metrónomo Y lo para ¡Uf! Con el metrónomo apagado ¡Cállate, Nabi! La escuela se vuelve en silencio de nuevo ¿Ah? Kounosuke, ¿dónde está Sunkun? ¿Eh? ¡Oh! Él está abajo de nosotros ¡Espera! ¿Por qué lo dejaste solo? ¿Por qué? Sería esperando esta mañana Así que le pedí de esperar en el pasillo Irresponsable como siempre Pero me aseguré de darle una linterna Aún así, ¿por qué lo dejaste solo? Torajiko tiene razón Eso... Suficiente de esto Démonos prisa y encontremos a Sunkun Eso es cierto Eso es una buena idea, Naoki Menos lobos, ¿eh? ¡No intentes escaparte de esta! ¡Date prisa, date prisa! Vayamos junto a Sunkun ¡Geez, este tipo! ¡Vamos, vamos! Olvido la ira que estaba sintiendo por ahora Y es reemplazada con el miedo una vez más Sin agarrarme a la camiseta esta vez Torajiko se coloca después de Kounosuke Cercanamente dejándolo atrás Cierro la puerta de la sala de música Me coloco detrás de Torajiko, corriendo Nos unimos a Kounosuke en lo más profundo de las escaleras Quien estaba esperando por nosotros Entonces los tres procedimos al primer piso Permaneciendo alineados de esta manera Es de alguna manera nostálgico En el pasado Era mayormente a causa de Kounosuke Pero nosotros tres saldríamos y haríamos algo estúpido Pero esto fue divertido No estamos divirtiéndonos ¿Cierto, Naoki? Bueno, fue bastante escalofriante, ¿no es así? Tienes una mente abierta, justo como esperaba Es completamente diferente De una cierta persona ¿Dijiste algo? Sin cambiar su expresión Torajiko retorce su mano abierta Nada, nada Siempre una palabra es demasiado, Kounosuke Pero está bien tener una noche alocada Una vez, por un rato La escuela no es un buen lugar para esto ¿No crees? Entonces deberíamos hacer nuestra primera Nuestra primera Nuestra próxima prueba Perdón, primera ¿En el altar? ¿Y esto por qué? ¿Vosotros dos os callaréis ya? De alguna manera nos las arreglamos para llegar al primer piso Incluso a pesar de que realmente esperaba verlo La figura de Sun-kun no está ahí ¡SUN-KUN! Solo el brillo de mi linterna ¿Nadie aquí? Kounosuke, ¿dónde está Sun-kun? Llamo de vuelta donde Kounosuke está Pero no hay respuesta ¿Kounosuke? Miro hacia atrás y no hay nadie ahí ¿Eh? ¡Bú! ¿Sorprendido? ¡Oh, Kounosuke-san! ¡Tú eres tan malo! Entonces estos dos salieron de las sombras Ellos apagaron sus linternas Y estaban ocultos Una vez de nuevo tú me das asco ¡Buah! Eso no fue demasiado bien Sin preguntarme Eso fue la segunda vez Arreglaré esto Te convertiré en la séptima maravilla ¡Wah! ¡SUN-KUN ayuda! ¿Eh? ¡Wah! Torajiko intenta agarrar a Kounosuke Pero Kounosuke usa a Sun-kun como un escudo Y se oculta detrás de él ¡Cobarde! Sun-kun está quieto No sabe qué hacer ¡Ey! ¡Vosotros dos! ¡Párate de molestar a Sun-kun! Además, a una hora como esta ¿Por qué no solo lo guardáis para mañana? ¡Ah! ¡Está bien! ¡He sido salvado! Deberíamos terminar pronto ¡Recibido! ¡Uf! De camino de vuelta Kounosuke bromeó con Torajiko E incluso Sun-kun se quedó envuelto en ello Intenté calmarlos Esto me recuerda antes de que fuese transferido Era siempre de esta manera Lo he echado de menos Bueno, entonces esto es ¡Oh, sí! Está bien, nos vemos mañana Ah, y no puedo esperar para desvear la cinta ¡Vete y muere, Jis! Bueno, Naoki, Sun-kun Os veo mañana Pasé un buen tiempo hoy Nos vemos mañana Sí, nos vemos mañana Ahora entonces Necesito regresar a casa Eso fue un alocado Pero noche divertida, supongo Fotografía fantasmal Bueno, no estoy esperando mucho It's okay Bueno, genial Entonces queda una cosilla pendiente Opaero Let's go to the beach Aunque espera Realmente ya lo tenía guardado, ¿verdad? Creo que sí 7 de agosto aquí, ¿verdad? ¡Equiricuá! ¡Ja, ja! ¡Nadaré con Torajiko! ¡Yay! Vamos a ello entonces Me pregunto ¿Qué está haciendo Torajiko? Conociéndole Él es mucho más como Que fue directamente al agua para nadar Pero de hecho Él se aproxima hacia mí No puedo creer Que él no estuviera corriendo Para ser el primero Pero en llegar al agua Estoy bien Estoy bien Estoy bien ¿Qué estáis mirando? Estoy bien ¿Qué pasa, Naoki? Solo te vas a sentar ahí Y pensar O vas a acosar A chicas en bañador ¿Qué? ¿Qué? ¿No es eso? Lo sé Tú no eres tan sinvergüenza Date prisa y cámbiate Para que podamos divertirnos ¿Ya has terminado cambiándote? Eres increíblemente rápido Torajiko Bueno, sí Todos los demás Ya han terminado Y están jugando Mira Yuichi-san lo está intentando Ser el primero en algo ¿No es divertido correr Alrededor en la playa? ¿Ah? En serio Todos ya están fuera Divirtiéndose en sus trajes de baño ¿Acabo de quedar solo? Ah, qué pena De vuelta entonces Tú eras siempre el primero En terminar En cambiarte Y saltar al agua ¿Lo era? Cállate, Naoki He estado esperando Por suficiente largo tiempo Perdón Ahí ¡Contenta! Date prisa y cámbiate Espera un segundo Voy a la sala de cambiado ahora Nadie va a verte Solo cámbiate aquí De ninguna manera Que me estoy quitando La ropa aquí ¿Estás avergonzado De ser visto? Te ocultaré Así que eso estará bien Ese no es el problema ¿Qué pasa con esa sonrisa Que tienes ahí? No quieres que nadie te vea Porque ¿Cómo te atreves? Porque tienes un pene pequeño Enseña el tuyo A ver ¡Idiota! No es eso Quizá es lo opuesto Y no quieres que nadie más lo vea Porque es demasiado grande Entonces ¡Vaca! 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 ¡No! Eso es un alivio ¿Por qué? ¿No es eso una cosa Como el orgullo De un hombre Suspiro No tengo mucho orgullo Que mostrar Bueno No te preocupes No te preocupes por ello Lo grande que es No es particularmente importante Pero Si no Si no te has cambiado Para nada Desde la escuela Elementaria Entonces Eso sería un gran problema Por este rudo comportamiento Le castigo Por un ligero golpe Me percorporara su estómago Dije que no es eso Vale Lo siento No No bromearé más Iré a cambiarme Entonces Si Te veo más tarde Él realmente No tiene delicadeza Es extremadamente Incivilizado Estar desnudo Fuera No Él era justo Como Yuichi-san ¿Cómo te atreves A compararme Con Después de cambiar La ropa Regreso A donde estábamos La tabla de surf La tabla de surf De De Torajico Está en sus manos Ey Me has mantenido Esperando por mucho Lo siento Lo siento De todas maneras ¿Es eso una tabla de surf? ¿Vas a hacer surf? Yep Ellos Tenían Unas tablas En aquella tienda Oh Eso es sorprendente Lo pensé Por seguro Que tú irías A nadar Nadar Es divertido También Pero he estado Esperando mucho Para ir A la playa Esa no es La única Forma De tener Un buen Tiempo Aquí Mira He alquilado Una para ti También Ah Pero yo nunca Yo sí Verdaderamente Sí Creo Creo que Esto ya es mucho He hecho surf antes Eso está bien Empezaré enseñándote Se siente increíble Cuando tú Conduces una ola Ya veo Le daré un intento Me pregunto Si estaré a salvo El surf es genial No tenéis ni la menor idea Ay mis tiempos de surfera Como los he hecho de menos No me veis No me veis Pero aquí donde me veis Pillaba las olas Al principio Claro Te caes unas cuantas veces De la tabla Es un suplicio Pero luego Te diviertes De tal manera Que te encanta Se vuelve un vicio Para ti Me pregunto Si estaré a salvo Lo he visto en televisión Pero parece bastante duro Estarás bien Solo deja que la naturaleza Tome su curso Como viendo a través De mis sentimientos Torajiko me da unas palmadas En ambos de mis hombros Y ríe en alta voz Mientras me gustaría Intentarlo No creo que ser Que seré nada bueno En ello Pero cuando escucho Las esperanzas De Torajiko Preocupándome por ello Parece absurdo Es inútil No darle un intento Vale Lo haré Después de unos Ligeros ejercicios De calentamiento Caminamos Hacia el filo Del agua La arena húmeda Se sentía Placenteramente Fría En mis pies Estoy obteniendo Un buen Presentimiento Sobre estas olas Estas son condiciones Perfectas Para hacer surf Ey Muéstrame Cómo hacerlo Primero Quiero ver Cómo se hace Vale Déjamelo a mí Él dice A la vez que Él se mete En el mar Dando chapoteos A la vez Que él nada Él nada Bastante lejos Entonces Se detiene Y me mira ¿Es esa la señal De que él está empezando? Él apunta Hacia una gran ola En su mano Él pone su estómago En la tabla Entonces Gentilmente Gentilmente Se levanta Mientras se está Mirando las olas Intencionadamente Una decente ola De buen tamaño Comienza A aproximarse Inmóvil Torágico Se levanta En su tabla Parece un poco Incómodo Pero debe De sentirse Muy bien Conducir Una ola Mientras Se está Haciendo Curvas En forma De S A la vez Que él se mueve Un duro Spray De agua Vuela En el aire Esto es Realmente Guay En su camino De vuelta A la playa Torágico Baja sus pies En el agua Y regresa Con un chapoteo Ha pasado Un tiempo Pero eso Fue bastante Bueno Eso fue Increíble Eres increíble En sí Torágico Te Olvidas Lo que iba A decir Honestamente No pensé Que fueras Tan bueno En ello Ahora es cuando Me gustaría Encontrar Alguien Como Torágico O al mismísimo Torágico Y ponerme En plan Show me All your secrets No soy Tan genial Bueno Entonces Naoki ¿Por qué No lo intentas Ahora mismo? Ahora mismo Sí De esa manera De esa manera Tú también Deberías saber La alegría Del surf Espera un minuto Déjame tomar Una profunda respiración Ahora es mi turno Dejando aparte Aquella increíble Actuación Sigo nervioso Ha pasado Ha pasado un largo tiempo Desde entonces En el que he estado En una playa En sí Y Torágico Nadó Bastante lejos Ahí A la vez Que estoy pensando La arena La cual es La Placentera Hasta ahora Se vuelve fría Parece como si El mar Estuviera intentando Tragarme Mis piernas Se hielan Por sí solas Solo Permanece Conmigo Te sentirás mejor Una vez que te enseñe Y que te lo muestre Cuán simple es Vale No debería Tener miedo No llegaré A ninguna parte Si no doy Un paso adelante De todas maneras Con gran concentración Comienzo a nadar Usando la tabla ¡Oh! ¡Ey! ¿Estás usando eso Como una Una tabla De patadas Primero asegúrate De no abrir Tus piernas Cuando estás Nadando En la tabla Realmente Se hace así No se usa En ningún momento Las piernas Solo mira Hacia adelante Y relájate Estoy bien Estoy absolutamente Bien Caí de la tabla Unas cuantas veces Pero fui Pero fui de alguna manera Capaz De llegar A mar abierto Aún así A causa de que Tenía alguien cerca De mí Alguien como Torajiko Me sentía Bastante calmado Así que ¿Cómo hago esto? Debería solo Apoyarme En la lectura De Torajiko Intentaré hacer Lo que Se me dice Se me diga Primero tú esperas Por una ola Mientras estás Sentado En el lado De la tabla Cuando tú Ves una ola Del que tú Tienes un buen Presentimiento Te levantas Rápido Entonces tú Das un abrumante Grito o algo ¿Qué quiere decir Por o algo? Incluso si Si yo estoy En un estado Agresivo Seguiré Preocupado No entiendo Tu explicación Un principiante Como yo No puede Solo Atrapar una ola Inmediatamente ¿No es así? Ya Solo mírame Si puedo Hacerlo Tú puedes También Espera Ahí Torajiko A la vez Que dice Esto Torajiko Galantemente Lleva una ola Dejándome Solo En el vasto Mar Es solo Mi imaginación O se siente Como que estoy Gradualmente Siendo Tragado Oh crap Esta es la que Esta es la manera En la que la gente Es ahogada Hasta la muerte Sintiendo mi miedo Constituyéndose Pregunto a Torajiko Por ayuda Abrumantemente Alzando Mi mano En el tema Torajiko No entiende Lo que quiero decir Y elevo De hacia atrás Obviamente Yo Naoki Date prisa Y regresa Aquí también Maldita sea Esto es malo ¿No es así? Supongo Que no importa Lo intentaré Solo haré lo que vi A Torajiko Hacer Sin ningún Sentimiento Me levanto De la tabla Y espero Por una ola Espero que pueda Levantarme Lo suficientemente Rápido Cuando me encuentro Con la ola Quiero decir Torajiko Se levantó En sus pies Tan de repente Y entonces Después de esto Él gritó Mientras tanto Mi cuerpo De repente Se eleva Gentilmente Oh Una ola De la que tengo Buen presentimiento Ya está aquí Desesperadamente Intento llamar La imagen Recordar La imagen visual De Torajiko Levantándose Llevo mis pies Hacia mi cuerpo En orden De levantarme La tabla Gradualmente Incrementa Su peso Como si fuera Bañada Por la ola Me levanto De la tabla Y dejo Que el momento Me tome ¿Me estoy Levantando? ¡Levanta! Naoki! Por un momento Pienso que lo estoy Al menos ¡Navi! Calla! ¿Qué te pasa? Pitch Pitch He dicho Pitch Great La ola Rápidamente Se vuelve Más alta Hasta el punto Donde se desprende Hacia arriba Creo que he pillado Una ola Demasiado alta Para una Principiante Osh Hasta una Capa blanca Envía Mi cuerpo En el aire ¡Tarajito! ¡Tarajito! Soy violentamente Golpeado Por la ola Sin idea De lo que Está pasando La siguiente Cosa que sé Es que me Encuentro Recostado Boca arriba En la playa Increíble Naoki Eso fue Ir contra La ola Para tu Primera vez Surfeando ¡Tarajito! ¿Qué? Hacer Surfe Es imposible Para mí ¿Eh? ¿Qué pasa Contigo De repente? Solo es Que no Tengo El talento Eso pensaba Yo al principio ¿En serio? ¿No pensabas Que era Totalmente Guay? No estaba Abrumado Con un Sofa No estoy Sopesándome Con un Sofa Pienso Pienso Diciendo Esto Sarcásticamente Na Cuando Torajiko Mira Hacia Mi Rostro Él Parece Bastante Decepcionado Así Que Decido Mantener Esto En Mente Veo Un Cuerpo Aznito En Sus Ojos Que Se Aclara Sin Rabia O Resentimiento Pienso Que Torajiko Estaba Planeando En En Enseñarme Él Es un Tipo Que Va Con Eso Que Va Con Lo Que Siente Literalmente En Vez De La Lógica Pero No Puedo Hacer Esto Mientras Estoy Mirando Hacia El Océano De Repente Veo Alguien Llevando Una Tabla Dirigiéndose A Esta Dirección Un Cuerpo Plateado Gris Brilla A La Vez Que Lleva Una Ola Creando Un Puro Chapoteo Blanco De Agua Es Kouya Él No Hace Ningún Movimiento Innecesario A La Vez Que Lleva La Ola A La Vez Que Kouya Se A La Orilla Él Dibuja Una Gran Curva En Forma De U Con Su Tabla Haciendo Un Enorme Spray De Agua Chocar Hacia Torajito El spray Forzadamente Golpea Torajito En el Rostro Causándole Desprender Agua Salada Yo Increíble Eres También Un Gran Surfero ¿No Es Así? ¿Qué Quieres Decir Por También? Lo Siento No Estamos Ni Si Quiera Cerca Del Mismo Nivel A la Vez Que Él Dice Esto Kouya Se Asegura De Atrapar Una Mirada Directa Hacia Torajito ¿Qué Estas? Chispas Siempre Vuelan Cuando Estos Dos Se Encuentran Ey Kouya Tú Acabas De Soltar El Agua Hacia Mí A Propósito ¿No Es Así? Eso Es Cierto ¿Eso Es Cierto? Disculpa De Ahora Mismo Solo Estoy Hablando De Comportarse De Comportarme De Los Pensamientos De Naoki ¿Qué? ¿Yo? Deseaba Que Yo Pudiera Haberle Soltado Un Chapoteo Algo Pero No Pensé Sobre Esto ¿Por qué Estás Trayendo A Naoki En Esto? ¿No Te Saliste Y Dejaste A Naoki Sola? Planeé Hacer Esto Como Un Ejemplo Naoki Sigue Siendo Un Principiante Quien No Sabe Que No Conoce Su Izquierda De La Derecha ¿No Es Así Deberías Siempre Permanecer Con Él Mantenerle Lejos Del Peligro Ahí Le Ha Dado ¿Qué Pasa Si Algo Le Sucede Mientras Tú Estás Lejos ¿Qué 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 Habrías Hecho Gua Eso Es Un Argumento Bastante Sólido Pero Él Se Levantó De Aquella Ola Así Que No Hubo Ningún Problema Al Final Dejando Atrás Lo Que Vino Eso Habría Sido Un Incidente Serio Ha Sido Naoki Herida Si Naoki Hubiera Sido Herida ¿Qué Hay de Si Le Das Una Disculpa Con Aquello Dicho Torágico Cae En Silencio Usualmente Cuando Estos Dos Pelean Cada Uno Clama Por Su Argumento Como Frases Paralelas Como Líneas Paralelas Entonces Cuando Las Cosas Están Demasiado Calientes Alguien Arbitra Para Que Esté Bien De Todas Maneras Siento Que Torágico Está En Desventaja Esta Vez Siendo Dejado Solo En El Agua Ciertamente Me Hizo Sentir Nervioso Y Ser Conllevado Lejos Por Aquella Ola Realmente Podría Haberme Ahogado Pero No Me Importa No Creo Que Ni Siquiera Quisiera Que Se Disculpase Simplemente No Tenía Ni Idea De Debería Hacer Sobre Esta Atmosfera Insegura No Hay Nada De Lo Que Necesite Disculparse Kouya No Me Permitiría Decir Esto Pensé Ahora Que Soy El Tercer Miembro De La Pandilla En Este Argumento En Esta Discusión Y No Estoy Permaneciendo En La Línea De La Opuesta Es Una Delicada Posición Esto Es Problemático Que Debería Hacer ¿Por qué Estás tan callado? Cállate A causa de esta discusión Torajico no puede salir con ninguna fuente Sin embargo Él Absolutamente No puede Masticarlo La idea De hacer Lo que Kouya Ordenó Hacia Él Hace Una Expresión Restringida En el Rostro Desde El Estecho De Su Terquedad Tú Ni Siquiera Sabes Lo Que Naoki Está Pensando ¿Cómo Te Atreves A Ser Su Adiestrador De esa manera Tan sinvergüenza De esa manera Riendo a través de su nariz Y recostando su cabeza hacia adelante Él provoca Torajico La atmósfera está Empezando a ponerse tensa Me siento más y más Implacentero Sería extraño si esto Si esta Situación delicada Se rompiera en una disputa Olvídalo ¿Por qué Estais peleando? Es cierto Que estaba un poco asustado Pero No me importa más Ambos miran Miran Tomados de vuelta Cuando ellos Se dieron cuenta De lo que dije Juntos Ambos Se miraron Hacia mí Parece que Ellos Ya lo han olvidado Kouya Tú dijiste Demasiado Desde que fuimos A través De todo esto Para tener Un buen momento Intentemos llevarnos Bien mejor Naoki Bueno entonces Voy a Voy a nadar No digo nada más Si levanto mi mano Con mi espalda Torciéndose Hacia ambos Entonces Conllevo mi tabla Y me meto En el agua De alguna manera En el flujo De un drama Adolescente Adolescente Es mejor Nadar Mal abierto Solo No me recuerda De no ser capaz De hacer surf Me pregunto Por qué intenté Parecer bien De esta manera Oh bueno Es ya demasiado tarde Para mirar atrás Naoki Es estúpido Para un principiante Ir Yendo solo Oh Kouya Yo has Has sido atrapado Por la Por el encanto Del surf O algo Y Torágico También Ellos hablan Como si nada Hubiese sucedido Y me reciben Como ellos Usualmente harían Dándome Una pequeña risa Avergonzada Esta vez Te daré Una apropiada Alzadera Y seré Un profesor Confiable Primero Deberías Practicar Con La espuma Blanca Cerca de la orilla No te fuerces Demasiado Y permanece Dando pasos Hacia delante Vale Me pregunto Si puedo Hacer esto bien Estarás bien Solo Trabaja En tu camino Hacia arriba Esa es mi frase Cállate Ey ey ¿Estáis peleando De nuevo? Jeez Desde entonces Obtuve La lección De ambos Torágico Y Kouya A pesar de que Mi progreso No es rápido Ahora soy capaz De levantarme De la tabla Un poco después Llego hasta el punto Cuando puedo Conducir una ola Ambos Junto conmigo mismo Estábamos Bastante alegres Inconscientemente Ellos deciden Cruzar sus brazos Y hacer una Triunfante pose Entonces rápidamente Ellos Tocen sus rostros Lejos Envergüenza Intentan reír Parece que Estos dos Siguen teniendo Algo Similar Hacen una buena Relación Cuando regreso A la orilla Por el mediodía Mi cuerpo Está placentamente Exhausto Seguro que Lo hiciste Mucho De hecho Quería salir A por olas Más altas Pero hoy Fue bastante Divertido Ambos Podéis ser Tan enérgicos No podrían Dar otro paso Eres tan vago El cuerpo De un hombre Es su capital Torajico Eleva Mis hombros Riendo Alta voz Tú realmente Fuiste llevándolo Ahí Viéndote parecer Tan excitado Fue divertido Es raro Para ti Darme un cumplido No es así Incluso Si Tú me hiciste Algo como Tragar agua del mar No tengas La idea Equivocada La manera En la que Tú te esforzaste A través De cualquier cosa Es solo divertido Eso es todo Estás Bromeando ¿Cierto? ¿Por qué Estoy avergonzado? Jeez Que sentimiento Macabro Si ese es el caso Entonces tú Tu técnica De surf Es bastante Impresionante ¿En serio? Sí, sí Esto es una Extraña vista Justo como Hace un rato Ellos estaban Peleando Y ahora Están echándose Cumplidos El uno al otro Kouya Kouya y Torajiko No puedo decir Si vuestra relación Es buena O mala Kouya y yo Llevándonos bien No digas No digas algo Como Tan asqueroso No hay necesidad Para que vosotros Dos Los pongáis Tan serios Es solo La manera En la que Parecéis Era mucho mejor Que Cuando estáis Peleando Oh Ups Justo cuando Ellos estaban Empezando A olvidar Accidentalmente Dije algo Que se lo hizo Recordar Me puse En silencio De nuevo Y un aire De incomodidad Fluyó ¿Sabes qué? Rompiendo La atmósfera Torajiko Tímidamente Habla Sobre antes Lo siento Está bien No me importa Es de alguna manera Mi propia culpa De todas formas Eso está bien Pero Tú te sentiste Un poco mejor Cuando continuaste Haciendo surf ¿Cierto? También Torajiko Mira hacia Kouya Y murmura Lo que Kouya Dijo Ciertamente No era equivocado Estaba Fui también Un poco Demasiado terco Pero Soltar el agua Hacia mí Fue inaceptable Que yo En otras palabras Soy el culpable Aquí también Así que Cuando tu factor Está en ello Así que Si ponemos un factor En ello Lo hace como Un 50-50 Así que Supongo que Podrías decir Te estás liando Mi culpa Comparado a mi momento Aquella disculpa Tomó Algo de tiempo Para salir También También fui Bastante lejos Lejos De lo que Necesitaba Honestamente Me disculpo Por lo del agua Lo siento Para ser honesto También me golpeó Pero el agua Estaba bien Pero Si tuviera que decir Algo ahora Seguramente Sería reconocido Como el chico Que no puede leer El humor De la gente Así que Entonces diré Que resolvimos esto Así que Esta charla Terminó Eso es cierto Si salimos Alrededor así De esta manera Más tiempo Nunca nos Moveremos Hacia adelante ¡Animémonos! Tú cambias Tan rápido Como siempre Un chico Guay No permanece Atado En el pasado Giz Bueno Si Naoki Está placentero Con el resultado Entonces fue merecedor De que le enseñásemos ¡Botella! Pero sigo siendo Un principiante Comparado a vosotros No eres demasiado Molesmo de esto Creo que fuiste Capaz de entender Mucho Considerando Que es tu primera vez ¿En serio? Definitivamente De hecho La asociación De sur De tetorajico Oficialmente Te reconoce Como Nivel De quinto grado Agradecidamente Aceptaré Esto Después de De esto Después de todo Lo hice bastante bien Por ser mi primera vez Al menos De todas maneras Parece dubitativo Tener Tener de donde Soy realmente bueno Cuando te vuelvas mejor Deberíamos ir A una tanda Juntos Tata Anda Eso dolería Se hubieras apetado Contra mi rostro Paran de hablar De cosas sin sentido Torajico No hay nadie aquí Que haya para tomar Una carrera contigo ¿En serio? Ey, ey, para Chicos Podéis pelear Cuando regresemos A la villa Está bien Cuando regresemos A la villa Recuerda esto Kouya Entonces hagámoslo Oh, genial Ellos se revirtieron De la manera En la que usualmente son Su relación Parece haber Incrementado Por el momento Pero eso Esa es la manera En la que las cosas son Estoy poniéndome Hambriento Vayamos a por algo De comida Seguro Decidimos ir A la tienda Juntos Realmente no sé Lo que Tanden quiere decir Pero espero Que pueda divertirme Con Torajico De nuevo ¿De qué estáis hablando? ¿Vienes? ¿Ah? Naoki El surf es realmente divertido Ahora que te has vuelto Un poco mejor ¿Crees que lo entiendes? Oh, justo Con cerca Del gran profesor Torajico El club de entrenamiento De natación Así que prepárate Para unas lecciones Realmente duras Aparentemente Eso es como eres Lo que él tiene en mente Para mí Perdón Por ahora voy a comer Aún así Iré a jugar con él De nuevo Vale La próxima vez Iré Desde el grado Cinco Al dos ¿Qué? ¿No es el grado dos Un poco demasiado repentino? ¿No crees que eso Es extrañamente dudoso? Diría que por lo menos Para el grado tres Torajico ¿Cuál es tu estándar? Dividiendo grados De todas formas No lo sé ni yo ¡Oh! Me habíamos terminado ¡No! 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 Y creo que lo de la acampada No hay nada ¿Verdad? Vale No ¡Ay! ¡Ah! Perdón Vale No Al parecer aún Hay unas cosillas más Con respecto a Torajico Vamos a ver Torajico Vete fácil ahí Torajico Vete tranquilito ahí Tatsuni parece estar triste ¿Qué? Esto es solo una pequeña habilidad Naoki Eres mi salvador Torajico está abusando de mí Vale, vale Voy a venir a ayudar ¿Qué es esto? ¿Estás tratándome como un villano? Vale Torajico Será mejor que dejes ir a Tatsuni rápidamente O esto se va a poner feo ¿Cómo? Tatsuni se pondrá mareado Así que estás con suerte Si él torce su espalda hacia mí Como... ¡Ahora! Me recuesto hacia la espalda Indefensa de Torajico Y empiezo tocándole Indecentemente Desde atrás A la vez que doy toques A sus puntos sensibles Él llora de alegría ¡Para! Eso de cosquillas ¡Tatsuni se agita y se revuelve en placer Y lágrimas se desprenden Bajo su expresión de éstasis ¡Para! ¡Alguien que me ayude! Torajico ruega para que pare Sigo adelante por todo su cuerpo ¡Tío! No puedo aguantarlo más Estoy también acercándome A mi límite Mis manos al menos Más que detenerme Redoblo mis esfuerzos ¡Wow! Torajico suelta un rugido A la vez que él cae Y entonces Él terminó Él cayó hacia el suelo Como un juguete sin batería Bueno, eso fue divertido ¡Maldita sea! Será mejor que recuerdes esto ¿Eres un villano o algo? ¡Me salvaste ahí Naoki! Mi cola realmente es mi punto más débil Tendré que tratar de invitarte a Raimon Como agradecimiento Acabo de escuchar algo increíble Si tú me dijiste algo Si tú me dices algo como esto ¿Eso quiere decir que está bien que yo vaya por ello? ¡Para esto! ¿Qué estás haciendo? ¡Cuchi, cuchi, 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 cuchi! ¡Alguien ayuda! ¡Y es la malvada Naoki! ¡Reina de las cosquillas! ¡Vuelve a triunfar! Vale, vale Y ahora el siguiente Y último El que luego está El tema de... De... De lo de la agricultura Pero no es una gran cosa Se echa todo a perder ¡A esto vamos! Vale ¡El cohete! ¿Recordáis lo del tema de lo de... Los fuegos artificiales? La noche aquella organizada por Tatsuni ¡Cállate, Nabi! ¡Pues aquí está! Solo no estaría bien sin usar algunas botellas de cohetes ¡Ey! ¿Qué pasa? Estaba pensando sobre usar la botella de cohetes ¿Los cohetes, ah? Cuando éramos niños peleábamos por estos Tengo un mal presentimiento sobre esto Esto no puede ser bueno ¿Quieres hacerlo? De ninguna manera Lo hemos hecho antes como un objetivo de los viejos días Pero no somos niños más Y todos aquí... ¿Entonces invitemos a los demás? Este toy no podemos hacer esto No parece como que haya suficientes Lo sé, ¿cierto? Solo hay una cantidad normal Estaba pensando en pelear y no herir mucho He sido golpeado por Tatsuni muchas veces Así que no hay manera de que alguien más podría herirme Es Tatsuni Así que nada habría sucedido Pero todos los demás serían heridos ¿Qué hay de un puñetazo entonces? ¡Guau! Sería peligroso si tú enciendes... Si tú lo sueltas desde ese lado ¿Qué hará si hay gente alrededor? No hay nada No hay nada ahí Y nadie tampoco ¿Ah? Pensé que había alguien moviéndose Es solo tu imaginación Me pregunto cuántas veces debería... Debería atarlos juntos Y encenderlos rápidamente No, definitivamente había algo ahí Navi Tú también tienes esa sensación, ¿verdad? Ajá Hay algo Justo como pensé Un oso ¡Uf! ¿Un oso? No, espera ¡Es Yuichi-san! ¡Tora! Un segundo Estoy preparando un ataque aquí Está viniendo a esta dirección Y parece Que tiene alguna clase de aura Esto es malo Yuichi-san Está viniendo con ese espíritu luchador La furia está escrita por todo su rostro Un oni Oni en japonés quiere decir demonio Eso es un oni Tengo un buen punto ahora mismo ¿Qué? ¿Alguien dijo algo? ¡Torajiko! ¡Oye! ¡Oh! ¡Nian! ¡Torajiko voló como un cohete Desapareciendo en el cielo nocturno ¡Torajiko! ¡Ah, esto es tan triste! ¡Torajiko! ¡No! ¡No puede ser! ¡Torajiko nunca regresó a la tierra! ¡No me digas esto! Él eternamente velará Como una existencia Entre el hombre y el tigre Y desde que él no puede morir Incluso si él quisiese Más tarde él pararía de pensar ¡Torajiko! ¡No! ¡Yuichi! ¡Me caches en la mar! ¡Dejadme darle con la sartén desgraciado! ¡Cómo le haces eso, Torajiko! ¿Está malo? Bueno, de hecho voy a hacer lo último que verdaderamente queda ¿Por qué no? Voy a... Voy a... Lo haré desde aquí Porque creo que al menos será por aquí ¡Guapo! Todos tienen cosquillas Soy la maestra de las cosquillas Yo decía que no iba a parar Pero en cuanto vi que tal Esto... ¿Dónde está? Espera, no Entonces es más adelante, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Yo soy una tonta ¿Dónde va a ser? ¿Es de aquí? I don't know ¿Dónde estaba la queridísima escena? ¿Dónde está? I don't know where it is Debí haber guardado cuando pude Tendré que pasar, chicos Lo siento Os quiero, eh Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Soy una ama A ver, cosas físicas Claro que puedo, you fucking bitch Vale Recordáis que había varias opciones Con respecto a esto Bueno, ¿a quién voy a hacer caso? Ahora voy a hacer caso a Torajiko Claro que está Desde que tenemos más cosas pesadas Cada día en el trabajo ¿No estarías bien, Tatsuni? Es sobrevividoso, quizá Pero estaba de acuerdo con Torajiko Más bien que dejar que un trasero De un amateur entrase Sería mejor dejar las cosas a un profesional Cierto, cierto Si Tatsuni usa su gigantesco cuerpo y fuerza Moviendo esto No debería ser un problema ¿Qué tú crees? Bueno, no hay nada que no pueda hacer Así que nosotros cuatro vamos yendo juntos ¿Es un mal plan? Si fuésemos todos juntos ¿No querría eso decir que no podemos dejártelo todo a ti, Tatsuki-san? Bueno, no Es más como que necesito vuestra ayuda Creo que una persona debería ser capaz de hacerlo solo Eso lo arregla Si es Tatsuni Debería estar bien Ahora intentemos Intentémoslo Cuando se decae todo Tú te vuelves dependiente Esto es increíble Indispensable Esto es increíble Si es Tatsuni Si se trata de él Él debería ser capaz de hacerlo De ninguna manera de dar más atrás, ¿cierto? Déjamelo a mí Os mostraré lo que un hombre de verdad hace ¿Está esto bien? Tatsuni se está volviendo interesado en esto Y realmente parece que él será capaz de hacerlo solo Demasiado malo que no estemos ayudando Pero bueno Está bien Vamos ¡Oh! El carro se mueve lentamente Pero es movido hacia adelante ¡Se movió! Creo que Tatsuni podría hacer esto por... Cualquier otra cosa por nosotros Esto es de hecho bastante fácil Oh, espera, ¿qué? ¡Tatsuni, cuidado! Que Tatsuni parece haber golpeado en algo Haciendo caer el equilibrio Y haciéndolo caer abiertamente ¡Buah! ¡Esto es malo! Eso fue realmente una caída dramática ¿Estás bien? ¡Mercredí! ¡A este paso! ¡El carro va a caer! ¡El carro va a caer! ¡Porque Tatsuni cayó! A Oshima Es el otro lado De todas maneras necesitamos hacer algo sobre este carro En el momento en el que Tatsuni cayó El carro realmente cayó Parecía como que se colocaría a un lado en algún momento Los tres intentamos nuestro mejor intento para redirigirlo Pero incluso con nuestros mejores intentos El carro siguió titubeando ¡Mercredí! Parece que los vegetales van a ser aplastados ¡No puedo hacer más! ¡Estoy a mi límite! ¡Culpa mía! ¡Aguanta! ¡Arreglaré esto! El caído Tatsuni Se levanta Entonces cerró sus poderosas manos En el carro ¡Tatsuni! ¡Tú lo estás empujando en la dirección equivocada! ¡No! ¡Oh, tío! ¡Colapso! Bueno Si lavamos los vegetales Debería estar todo bien Es inútil Vamos a tener que disculparnos por esto Vinimos para ayudar Pero de alguna manera olvidamos hacer esto por el camino ¡Ay! Este plan realmente necesitaba más pensamiento Al final Fuimos a disculparnos El agricultor estaba bastante apenado Pero Botan-sensei realmente nos dio una regallina A la vez que para el único responsable Torajico tuvo la peor Torajico no lo hizo por mal ¡Oh, my gosh! Y pensar que esto es lo último Que no veré más de Torajico ¡Holy crap! Porque ahora es la acampada Y por desgracia No hay más Y para que lo veáis Para veáis que no os estoy soltando Coña alguna Por si acaso no me creéis Solo digo You can do it Sé que puedes hacerlo Torajico Dios mío Esto me trae demasiados recuerdos Esto me trae demasiados recuerdos Os lo voy a mostrar ahora ¿Veis? Al parecer solo están las opciones De los que sí hay rutas disponibles Por lo que podéis ver Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Verdaderamente ya hemos visto Todo de Torajico en Morenasu La verdad es que La verdad es que ¡Jo! ¡Quiero ruta de Torajico! Espero que le deis todo vuestro apoyo A este juego Y como bien sabéis Os quiero muchísimo cositas guapas Os veré en los próximos episodios ¡Os adoro! ¡Bye! Y no olvidéis Aunque vaya para las casas Seguiréis disfrutando de mis vídeos ¡Promesa! ¡Os quiero!